Vámonos, Liga Femenina, Apertura, Jornada 5, Momeri Chiquete, vámonos. Pachuca 1, América 1, León, León 3, Mecasa 0, Coluca 0, Morelia 2, Veracruz 0, Quijuana 3, Santos 1, Querétaro 2, Alta 0, Quijares 4, Pumas 4, Cochazul 1, Monterrey 2, Chivas 1. Así quedó esa jornada, muy bien, fue un buen partido de Pachuca, el primer gol en la Juega de Gugas, el primer gol que metió Pachuca, y después ya pató, pató casi al primer minuto, estaba 1-1, estaba 1-0, y metió Pachuca un gol, y era Juega de Gugas, y no lo marcaron, y después pató, pató al primer minuto, pató al primer minuto, Pachuca, y ese sí fue el gol, ese sí fue el gol, ese sí fue el gol, no fue Juega de Gugas, ese sí fue el gol. ¿Ok? Y León muy bien, una goleada, muy bien para León, muy bien. Que Juega, con Luka, pero como Lelia, y ahí está, está jugando, ahí, ahí anda con Luka, y a ver qué pasa más adelante, Veracruz jugó bien, Veracruz jugó un buen partido, y no, nomás no metió el gol, nomás no metió el gol, y Juana muy bien, y qué golazo metieron, qué golazo y todo. Y el gol que me hizo, y el Santos, muy bien, y para, que de todos, qué golazo metió, el primer gol, qué golazo, qué golazo, el primer gol, que metieron, qué golazo, qué golazo, y, y Andras, tenía una goleada fea, y, y ahí anda, ahí anda, Andras, ahí anda, y, y Monterrey, también jugó bien, van partando, el primer tiempo partaron, y después ya, ganó, ganó Monterrey, y los goles, vamos con los goles, que metieron, ahora metieron, en la jornada 5, metieron 25, en la jornada 4, metieron 20, 47, 47 goles, en la jornada 4, fueron 47, 47, y en la jornada 5, fueron 25 goles, todos, 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 todos los equipos, metieron estos goles, y ya para la semana, voy a decir, cuántos goles metieron, cada semana voy a decir, cuántos goles metieron en esta jornada, y voy a decir siempre, y voy a ir para otro video, muchas gracias, muchas gracias por verme, comparte, que me gustó este video, compártelo, y no les gustó, no, y pongan like, que me gustó, pongan like, que no les gustó, también acepto no like, también, quieren poner no like, está bien, ok, voy a ir para otro video, muchas gracias, bye. Gracias.